La provincia de Palpa, ubicado en la región de Ica, en Perú. El pueblo de Palpa, la tierra de las naranjas, rodeado de mesetas que guardan historia. De acuerdo a Google Maps, ahí tenemos el área a explorar. Muy bien amigos, ya casi hemos hecho el 80% del recorrido. Ya va hora y media que hemos venido desde Río Grande. Atrás mío tengo un campo barrido y al frente también tengo otro. Así que estén atentos a lo que se viene. Ha empezado a correr aire, viento, ya que este viento ya no lo refresca, sino que se da frío. Bueno, ahí tenemos un campo barrido, ya camino a Pinchango. Allí tenemos líneas, miren esas líneas, se ven tan poco chicos por allá, pero se va hasta allá arriba. Hasta allá arriba va. Abajo tenemos los restos de los huaqueros, miren todos esos huaqueros. Que han dejado, ya están, la voz por el tiempo. Y detrás mío, pero antes, el valle de Palpa que va a Yauta. Está todo verde, fundos, parece que no hay algo en el río. Y ahí tenemos más campos barridos. Hay un trapecio, allá otro, pero hay uno que quiero enseñarles que está acá, ese de ahí, mirenlo. Bueno, dos campos barridos, hasta tres se podría decir separados, casi trillizos. Y no puedo ir por allá porque acá hay un profundo abismo. Vamos a avanzar para verlo de más cerca, más recto. Ahí lo pueden ver, amigos, el campo barrido. Hay un camino que va hacia una mina, allá casi se volvió abandonada. Y allá lo que yo llamo la deira de Pinchango, donde hay un perfil. El cerro Campana que yo lo he bautizado. Y ahí el camino que va hacia la cima de Pinchango por ese cañón. Allá la cima, donde hay que ponerle la bandera porque ya debe estar destruida. Y ya casi llegando a la meta. Estamos a un 80% todavía del camino. Nos despedimos con estas figuras. Este campo barrido como fondo. Ahí tiene otro campo barrido. Y el de acá es semejante al que hay allá en la meseta de Carapo, que sería esa cima. La misma forma, el campo barrido y el costado unas líneas. Bueno, cambio y fuera. Ahí podemos apreciar el campo barrido en una foto más oscurecida. En la parte superior derecha podemos observar la carretera. Ahí restos del huaqueo, o sea, área donde las personas han robado las cerámicas y demás restos que acompañaban a los muertos. Ahí tenemos un trapecio sobre una pequeña meseta. Ahí tenemos otro trapecio que parte de la trocha que está en la parte media de la foto, hacia la parte inferior. Y ahí tenemos alguna especie de telar, unas líneas que forman rectángulos, que ya veremos bien más adelante. Aquí pueden apreciar una pacheta de alguien que ya estuvo antes aquí. Lo que me llama la atención es, miren, hay una línea que viene desde el cerro. Le voy a hacer zoom para que aprecie mejor. Ahí está, ahí lo pueden ver. Más o menos está la línea. Ahí. Viene desde esa pendiente de allá, en la que también hay una línea que desciende. Espero que lo puedan apreciar desde esta toma. El celular en la extracción no tiene mucho zoom, así que espero que lo aprecien y esa línea viene. Allí podemos observar una línea que desciende por esa ladera que ha sido tallada en la roca. Desciende hasta la parte donde estoy haciendo la filmación. Desciende y viene por ahí. Y parece que sube hasta acá, ¿por qué no? Tendría que tomarlo de abajo. Y otra cosa más. Ahí tenemos otra línea que va hasta el fondo. Que va hasta el canal de regadío. De verdad que este lugar tiene un montón de líneas. De repente hay una figura. Por ejemplo, miren ahí. De repente hay una figura de ahí. Porque veo como rectángulos. Cosas. Como cuadrarrectángulos hay. De repente es un telar. No sé si de acá pueda tener una buena toma. Pero espero que se pueda apreciar aunque sea un poco. A ver. Ahí está el telar. Es casi una línea recta. Este hay que verlo con un dron. No, desde acá no se ve. Allí podemos observar una serie de líneas. Que forman pequeños rectángulos. A una especie de telar. Y en el lado izquierdo tenemos un rectángulo grande. Que se marca en esta foto oscurecida. De aquella figura. No sé si de acá pueda tener una buena toma. Pero espero que se pueda apreciar aunque sea un poco. A ver. Ahí está el telar. Es casi una línea recta. Este hay que verlo con un dron. No, desde acá no se ve. Así que vamos a seguir el camino. Recuerden que lo ves desde esa línea que va hasta allá. ¿Qué creen? Llega hasta mis pies. Miren. Ahí está la subida. ¿Cómo sube esta colina? Es increíble este lugar. Lo turístico que podría ser. Interesante. Interesante. Y ahora vamos a ir hacia esa parte de allá. Y vamos a subir allá arriba. Hasta allá arriba a ver un perfil. Así que ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!